En el día de hoy continuamos avanzando con la estrategia PRAS en este barrio Torcoroma queremos hacerle un llamado a todos los habitantes de este sector para que nos reciban estamos desplegando todo el equipo por este sector es un equipo especializado para toma y recolección de datos de la estrategia que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad que son especializados en la toma y la recepción del dato entonces les invitamos a que nos reciban y que nos brinden la información para de esta manera prevenir la contención del COVID-19 parece un sistema muy bueno porque prácticamente todos deberíamos hacernos esa prueba para mirar a ver si tenemos el contagio que es una prueba muy importante muy importante porque nos refiere a ver si es que estamos enfermos estamos llenos de contagios entonces me parece un sistema muy bueno si ya que por otras entidades cobran 200, 300 mil pesos ya que aquí por la alcaldía es gratuito